El Fondo Nacional de Recursos nuevamente está en el ojo de la tormenta, pero también de la justicia. Hubo un par de casos que salieron a la luz de la prensa de pacientes que recurrieron a la justicia por la negativa del fondo en cubrir algunos medicamentos o dispositivos. Pero para brindarnos más detalles sobre el particular, ha trabajado mucho al respecto Roberto Rilfo, a quien le damos la bienvenida. Hola, Robert. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Rosario. ¿Qué podemos decir en torno a este tema que es de relevancia a nivel social y ni qué hablar a nivel de salud? Cada tanto aparecen casos de gente que demanda en el año y entonces volvemos con el tema, pero hemos decidido hacer un estudio un poco más profundo de qué es. Por ejemplo, vamos a arrancar con qué es el Fondo Nacional de Recursos, cómo es que se forma el Fondo Nacional de Recursos. Es una institución creada por el Decreto Ley 14.897 con carácter de persona pública no estatal que brinda cobertura financiera a procedimientos de medicina altamente especializada y a medicamentos de alto precio para toda la población que se radique en el país y que sea usuaria del Sistema Nacional Integrado de Salud. El Fondo Nacional de Recursos, Rosario, existe desde el año 1980, pero recién en el año 2008 es que anexó a su cobertura medicamentos de alto costo. Vamos a conocer un poco más en la palabra de su directora general, me refiero a la doctora Alicia Ferreira. El Fondo Nacional de Recursos cubre aquellos medicamentos, cubre un listado de más de 60 medicamentos para varias enfermedades, de medicamentos que son en general los que son de mayor precio. Pero yo creo que es importante esta pregunta que me haces porque lo que creo que es importante aclarar es que en Uruguay desde el año 2008, o sea hace 10 años, existe un formulario terapéutico de medicamentos que tiene todos los medicamentos que los pacientes tienen derecho a recibir, ya sea del prestador integral, es decir, la mutualista de los hospitales, o a través del Fondo Nacional de Recursos. La enorme mayoría se recibe a través de los prestadores y unos pocos, los más caros, a través del Fondo Nacional de Recursos. ¿Cómo se arma ese listado y cómo se arma el listado de los medicamentos que entran al fondo para determinada enfermedad? Hay una evaluación técnica que hace una comisión asesora y que hacen los profesores de la facultad, hay un equipo técnico que revisa toda la bibliografía, toda la literatura médica que existe a nivel internacional, se analiza cuál es, si el medicamento tiene mayor beneficio que otros que ya hay para la misma patología, y después de toda esa evaluación además se hace un estudio de si la incorporación de ese medicamento para todos los que lo precisen, porque eso es importante, una vez que un medicamento entra bajo la cobertura del fondo, si lo precisan 10 pacientes hay que financiárselo, 5 pagos además, porque no se pagan tickets, si lo precisan 20 pacientes hay que financiarlo, si lo precisan 100 pacientes también, entonces el fondo hace una proyección de cuántos pacientes podrían recibir este medicamento, y entonces con esa proyección se arma el presupuesto del fondo. Veamos ahora en una placa, vamos a ver cuál es el presupuesto que tiene el país, cuánto gasta en salud por año, también cuál es el presupuesto del Fondo Nacional de Recursos y cuánto pagamos los uruguayos por acciones de amparo. Allí tenemos entonces, el país gasta 5 mil millones de dólares anuales, esto en realidad representa el 9,2% del PBI, y el presupuesto del Fondo Nacional de Recursos por año es de 260 millones de dólares anuales. Veamos de dónde sale este dinero del fondo. El presupuesto del fondo se elabora justamente, es decir, el dinero que gasta el fondo es a partir de lo que pagamos todos los uruguayos, a veces sin darnos cuenta, unos 234 pesos por mes a través de lo que pagamos al FONESA, y entonces con todo ese dinero es que el fondo invierte en los medicamentos. Ahora el fondo tiene otro gasto, un gasto extra, que es el gasto por acciones de amparo, eso es lo que termina decidiendo la justicia, que generalmente lauda a favor de los pacientes. Allí tenemos el gasto del fondo por acciones de amparo en el año 2017, es decir, este dinero extra que gasta es un millón de dólares. A la prensa y se muestran aquellos pacientes, por ejemplo el año pasado tuvimos 70 acciones de amparo, los 70 de repente no todos, pero salen a la prensa, y los 6.000 que se beneficiaron de medicamentos carísimos algunos, que el fondo financió eso, no salen, no aparece todo eso, porque siempre, claro, aparece el que no tiene, el que se queja. Los otros no dicen nada porque saben que es un derecho que tienen. Los amparos nosotros no los podemos presupuestar, porque no sabemos justamente cuánto van a hacer, pero es gasto, es gasto que todos los uruguayos pagan. Muchos de estos amparos a los que se refería Ferreira se viabilizan a través del consultorio jurídico que funciona allí en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Allí en 18 y Eduardo Acevedo, uno de los abogados más connotados en estos casos es el doctor Juan Cereta, lo escuchamos. Tenemos un día dedicado especialmente a eso, los días jueves, a partir de las 7 de la tarde estamos atendiendo solamente consultas por prestaciones de salud no cubiertas. Y en cuanto al volumen, se ha ido incrementando año tras año, nosotros empezamos con esta experiencia en el 2012, en aquel año hicimos 12 acciones de amparo en todo el año y en el 2017 llegamos a hacer 107 acciones de amparo en lo que ocurrió ese año. Y este año ya vamos por 50 y algo, quiere decir que el aumento ha sido muchísimo y seguramente este año estemos por duplicar lo del 2017. En la mayoría de los casos, por lo que tengo entendido, le ha ido muy bien a su defendido, a su cliente. Sí, en general la jurisprudencia nuestra tiene una tendencia mayoritaria o bastante mayoritaria, digamos que casi abrumadoramente mayoritaria, en cuanto a condenar ya sea al Ministerio de Salud Pública o al Fondo Nacional de Recursos. Vamos a ver en el próximo take qué es lo que pasa entre la salud y la justicia. En lo que nos fundamos es en la disposición del artículo 44 de la Constitución, que establece una obligación del Estado. Nosotros entendemos que facilitarle las prestaciones a los indigentes o a los que no cuenten con recursos suficientes. Y bueno, sobre esa norma y sobre otras normas internacionales de derechos humanos es sobre las que trabajamos, sobre todo siempre para personas que no tienen recursos como para acceder a esa prestación. Cuando los jueces fallan, primero que hay la indicación de un médico atrás, pero además se basan en que la Constitución dice que, sin considerar justamente los costos de la salud, que toda aquella persona que no tiene medios, o sea que sea indigente, el Estado le debe pagar la atención médica o la salud. Entonces, claro, los jueces lo que dicen es, bueno, nos basamos en la Constitución, pero a su vez está esa otra realidad, porque es una realidad que no podemos estar ajenas, es que Uruguay está invirtiendo el 9% de su Producto Bruto Interno en que todos los uruguayos tengan la salud que se requiere, es decir, la mejor salud. Veamos ahora uno de los casos justamente puntuales, que salió a la luz de la prensa a finales de la semana esta que está terminando. Me refiero al peón rural, un peón rural del departamento de Tacuarembó, gana 8.222 pesos por mes, está internado desde hace tres meses en Tacuarembó, esperando por un medicamento. Él tiene una enfermedad hematológica que se denomina amiloidosis, que no es una enfermedad habitual, para lo cual necesita un medicamento que se llama Bortezomib, que está incluido en las prestaciones del fondo, pero para otra enfermedad hematológica, para el mieloma múltiple. Y a pesar de que justamente para la enfermedad de Pablo, para la amiloidosis, el efecto de este medicamento es muy superior que para el mieloma. Sin embargo, fue incluido para el mieloma porque es más habitual encontrar pacientes con mieloma. Es decir, acá lo que le jugó en contra a Pablo es que su patología no es habitual, y por esa razón el medicamento no está incluido bajo la cobertura del fondo para su patología. Por eso hicimos una petición al ministerio, al fondo, le fue denegado. Por eso iniciamos un juicio de amparo. Ese juicio de amparo tuvo una sentencia en primera instancia que condenó al Ministerio de Salud Pública a proporcionarle a Pablo el medicamento. Pero el ministerio apeló esa sentencia y hoy el expediente se está yendo, o se está por ir en estos días al Tribunal de Apelaciones, para ver si confirma la condena o no confirma. Con respecto a este caso, la doctora Ferreira dijo que justamente existe este listado de medicamentos para algunas patologías. Es estudiado por la academia, por diferentes ateneos médicos. Si está fuera del listado, entonces no se cubre. Ahora, lo que está dentro del listado, en realidad, se cubre sin ningún copago. Es totalmente democrático. Y lo que no hace el Fondo Nacional de Recursos es estudiar caso a caso, sino que una vez que la academia resolvió, se cubren justamente esos casos puntuales. ¿Cómo dirimir estas cosas de aquí en más? Bueno, desde el lado de Sereta lo vamos a estar escuchando. Entonces, vamos a ver qué análisis hace él. Uno siempre se pone por del lado de los más débiles. Es un tema casi natural. Pero el Fondo Nacional de Recursos dice que, por ejemplo, lo que está incluido en su lista de cobertura, no importa si la gente tiene dinero o no, no hay ningún copago. Eso es así, es como muy democrático y lo pagamos todos. ¿Cómo le explican a alguien con altísima vulnerabilidad, no solamente en este tema, sino también económica, de que el fondo no les cubre porque no está en esa lista? La obligación constitucional, el artículo 44 de la Constitución, establece la obligación a cargo del Estado para los indigentes y los que no cuenten con recursos suficientes. Quiere decir que la Constitución no obliga al Estado a darle a aquel que tiene recursos. Y ese es un punto que estaría bueno analizar. Si los recursos no alcanzan, ¿por qué no tomamos en consideración lo que la Constitución nos mandata? Que es auxiliar a los que no tienen y no auxiliar a todos. Porque auxiliar a todos, que suena muy lindo, a mi juicio parte del supuesto de que los recursos alcanzan. Si los recursos alcanzan, auxiliamos a todos. Pero cuando yo después voy a tener un discurso de que no te puedo dar porque los recursos no me alcanzan, no parece justo ni compatible con la Constitución darle prestaciones a quien las puede pagar y negárselas a quien no puede pagarlas. Cerramos este informe conociendo cómo se accede al Fondo Nacional de Recursos, cuál es el procedimiento a seguir. Escuchamos a Ferreira. Una vez que el fondo resuelve que va a financiar los pacientes que tienen estas características, lo que hace es el médico tratante del paciente, hace una solicitud al fondo, de la misma manera que si fuera a hacer una cirugía que la cubre el prestador, es decir, el que pide, el que solicita es el médico. El médico tratante solicita, el fondo analiza si el caso del paciente está cubierto por la normativa del fondo y en ese caso, en los casos de los procedimientos, a veces va un evaluador del fondo para completar la información que el médico tratante le brinda el fondo y entonces una vez que hay un ateneo clínico que dice sí, está dentro de la normativa, se cubre, se hace el procedimiento, el fondo le paga, por ejemplo en el caso de los cardiofibriladores, le paga a los médicos que implantan el cardiofibrilador, después se hace un seguimiento, hay un médico del fondo especialista que va calibrando ese cardiofibrilador y que va siguiendo para ver que todo esté bien. Si hay que hacer un recambio, se hace un recambio, hay muchos que se hacen recambios, pero no nos fijamos en si el paciente gana esto o lo otro. ¿Los ingresos no son determinantes? Para nada, es un financiamiento universal igualitario, las personas que ganan poco, las personas que ganan mucho, todos reciben la prestación sin pagar nada. Cerramos diciendo que solamente hay un procedimiento que sí tiene copago, que cubre el Fondo Nacional de Recursos, y estamos hablando de la reproducción asistida o reproducción in vitro, eso sí fue incorporado hace muy poco, es de las últimas prestaciones que se incorporó por ley, tiene un copago dependiendo de los ingresos de la pareja que está buscando justamente tener familia. Es lo único que Alicia Ferreira nos dijo con respecto al Fondo Nacional de Recursos.